Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles después de un buen tiempo. Bienvenidos a esta propuesta semanal de Noticias Paraguay. Bajo la lupa, hoy, el que fue elegido por el señor Mario Aldo Benítez para ser presidente del Banco Nacional de Fomento, el señor Daniel Correa. En un ratito hablamos con él. Saludo a mis compañeros, después de bastante tiempo juntos, todos juntos. Hola, Estela, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Vamos a tener mal de Carlos dentro de poco, mal de Andrés. Entonces, Alfredo que se salió un poquitito porque tiene alguna... Equipo completo de nuevo. ¿Qué tal, doctor? Después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, ustedes que viajen... Pensamos mucho en vos, doctor. Sí, yo me quedé acá. Te cuento. Pero bueno, bienvenidos. Nos comunicamos entre los tres para darte fuerza. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien vuelto. ¿Con ruso o con español o con ucraniano? No, español, mordiéndole español. A mí se me complica un poco el español hoy después el inglés. No sabes que no me trajo lo prometido. Yo sabía que no iba a ser. Yo también. Yo sabía. No. Estela, por favor, defendeme. ¿Qué? No, a nosotros nos trajo regalos. ¿A los que se merecían? Le llegó, doctor. No, a los que no pidieron. A los que no pidieron. Sí. Sí. Bueno. Doctor Correa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches para ustedes, para la audiencia y muchas gracias por la invitación. Daniel Correa. ¿Dónde nació Daniel Correa? Asunción. ¿Asunción? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 42 años. Qué joven. Recién cumplidos. Sí. Sí, sí, sí. Cuando llegó preguntó si tenía que hacer arenga también acá, porque en el camarín de Cerro cada vez que iba a empezar un partido hacía una arenga. Y ahora preguntó si era de correspondencia. ¿Nosotros, Néstor, que se llama la lupa mínimo, sacamos presidente de Banco de Jomento o candidato a presidente de la República o diputado, por ejemplo? Sí, señor. ¿Siempre juega fútbol? Siempre, en la medida del tiempo, estamos acompañando o a Cerro o con los amigos un poco moviéndose. ¿Tiene otro nombre o no? Yo, mi nombre completo es Pedro Daniel Correa Ramírez. Pedro Daniel Correa Ramírez. En realidad, en el colegio me conocían como Pedro. Yo históricamente, en la escuela, en el colegio, siempre fui llamado Pedro. ¿Qué colegio era, doctor? Yo era del Gutenberg. Fui de la primera promoción del Gutenberg. Así mismo. Y, a ver, un poquitito. ¿Y por qué cambiaste, doctor? ¿Perdón? No, pero él no se llama, le llaman, pues. Claro, lo que pasa es que en la casa, en la casa era llamado por Daniel, ¿verdad? Mi mamá me decía Daniel, o Dani, en realidad. Y, bueno, después ya en la universidad y en el círculo de amigos ya se vio con el segundo nombre, entonces, pero indistintamente. ¿Qué es lo que estamos discutiendo el nombre? Está bien, está bien. Ahora, ¿estuvo en el Banco Central o no? No. ¿O yo estoy equivocado? No. Mi primera experiencia en el sector público fue en el año 2004, posterior a mi venida de mi maestría, ingreso con el ministro Borda en el Ministerio de Hacienda, en el octubre del 2004 aproximadamente. Doctor, usted estuvo en Alabama, ¿verdad? Yo estuve en Alabama dos veces, una para una maestría en desarrollo y finanzas y en la siguiente una economía, en un doctorado por economía aplicada. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí después, yo estuve hasta el 2006 en Hacienda, posteriormente me fui a un organismo internacional, posterior a eso volví a Estados Unidos para el doctorado y después ya en el mercado privado hasta el 2013 que volví en la administración Cartes como viceministro con Germán Rojas. ¿Con Germán Rojas? ¿Y después? Hasta el 2016. Porque cuando asume Santiago Peña un tiempo... Un año y piquito después. ¿Continuó con Santiago Peña un año luego? Y sí, 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 así mismo. ¿Y después se fue creo que a la Facultad de Economía o no...? Yo después hice, bueno, volví al sector privado, hice un poco de academia en la Universidad Americana, también en otras universidades, pero principalmente como consultor en temas financieros. ¿Y ese reporteño qué hacía? Bueno, eso también es una historia larga. Hace un par de años fui invitado por algunos amigos, por dos vicepresidentes específicamente, para trabajar ahí y acompañar, ser colaborador dentro del equipo de directiva. Y, bueno, primeramente me inmiscuí en todo lo que era la parte financiera, hasta que, bueno, me invitaron también para trabajar en la parte más del, digamos, el desarrollo del fútbol, ¿verdad? Y, bueno, como veníamos también de un proceso de planificación estratégica, se trabajó con un grupo de profesionales muy grande, donde lo que se está tratando todavía de hacer es profesionalizar más al club, ¿verdad? Y un poco esa fue mi colaboración, tanto en la parte financiera como también en el fútbol. Probablemente usted no escuchó, pero nosotros tenemos un programa de radio que se llama La Lupa, que se emite en Monumental todas las mañanas, y ahí todos los cargos posibles que hiciste en el gobierno fueron para usted. Desde el ministro de Hacienda al director de Itay Pude, ya se le da, y después ya nos desesperamos, porque nuestro candidato Daniel Correa ya se estaba designando a todos y no aparecía Daniel Correa. No, en realidad, bueno, esta era una conversación que ya tuvimos con el presidente desde hace prácticamente dos años, cuando empezamos esta linda aventura de su elección, ¿verdad? Y donde básicamente mi colaboración era de trabajar en el más amplio sentido del programa económico en sí, ¿verdad? Y esa fue un poco mi labor hasta ahora en realidad, porque un poco me tocó trabajar desde el inicio en todos los temas que atañen al tema económico, y eso de alguna manera me dio la perspectiva de una visión integral de todo lo que debiera ser un programa de gobierno de una administración. Y bueno, también vimos conveniente de que hay ciertas instituciones que requieren de un fortalecimiento. Tradicionalmente, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda han sido instituciones que siempre han sido manejadas o en la última década y media ha sido manejadas por, digamos, con una visión de técnico y una visión de largo plazo un poco aislada de los vaivenes políticos, y eso ha fortalecido muy fuerte a la economía paraguaya. Y veíamos que esto también era necesario en otras instituciones, ¿verdad? Y bueno, como mi perfil tiene que ver más con la cuestión económica, bueno, veíamos que hay otras instituciones económicas dentro del sector público que tienen que ser fortalecidas y que tienen que tener, digamos, la misma visión que tienen en tanto Hacienda como Banco Central, y veíamos que el Banco Central, el Banco de Fomento puede ser primero, un aliado fundamental dentro de este programa de gobierno, y segundo, también trabajar en la institucionalidad de este banco como para posicionarlo también como un ejemplo y un orgullo para los paraguayos como una institución. Doctor, antes de entrar a los planes y proyectos del Banco Estatal que apoya la producción, ¿por qué usted dejó el gobierno de Cartes? ¿Qué pasó en el Ministerio de Hacienda? ¿Qué no le gustó para renunciar? Bueno, primero eran dos temas, ¿verdad? Y esto recuerdo que el colega de usted lo hablé con cierta profundidad con Luis, ¿verdad? Y yo le mencionaba dos temas fundamentales que tenían que ver, uno con una cuestión muy personal, de haber iniciado también el proceso con la Administración Cartes antes de la asunción, y eso produce de alguna manera un desgaste también del punto de vista de, a ver, yo vivo de lo que hago, no tengo ninguna empresa, no tengo ningún ingreso adicional, y uno hace sacrificios importantes a veces en la vida, y cuando uno viene muy abajo a veces este tipo de cosas cuestan, cuando uno toma este tipo de sacrificios, ¿verdad? Y esa era una cuestión personal que inclusive con Santiago en ese momento lo habíamos hablado y nos habíamos puesto un plazo de tiempo para tomar una determinación de que a mitad, más o menos del mandato, evaluar si estábamos o no en condiciones de continuar dentro de la Administración. Ese era un tema muy personal, ¿verdad? Y la segunda tenía que ver un poco también con una visión que yo estaba teniendo de hacia dónde creía yo que debería ir las decisiones de política económica, y yo veía que de alguna manera esto se empezaba a torcer y un poco la institucionalidad de las decisiones de política económica no estaban siendo bien llevadas, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Creo que las decisiones de política económica deben estar dentro del equipo económico y no en una fundación, por ejemplo, ¿verdad? Fundación de Paraguay. En ese momento, ¿verdad? Y eso tiene que ver un poco con el fortalecimiento que tienen que tener las instituciones, ¿verdad? El equipo económico, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y los demás integrantes, ¿verdad? A mí me parece que eso debía ser, digamos, la mirada de largo plazo que tenemos que tener. Y eso, más cuestiones vinculadas también con, digamos, el direccionamiento de ciertas políticas, por ejemplo, el tema de las obras públicas. Yo soy un convencido de que se han hecho, digamos, inversiones muy importantes durante todo este periodo, pero quizás hubiésemos apostado a obras más pequeñas que hubiesen dado también un impacto desde el punto de vista, no solamente económico, sino social. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, yo creo que hubiésemos partido muchas obras públicas importantes, ¿verdad? Quizás el grave error que tuvimos en APP y en proyectos financiados por el sector privado tenían que ver con la magnitud que tenían esos proyectos y con la dificultad para financiar ese tipo de proyectos tan grandes, ¿verdad? Y que eran emblemáticos, o que son emblemáticos y son muy necesarios. Quizás otro diseño, otro tipo de diseño que sean más fácil de implementar, más fácil de ejecutar y más fácil de financiar, hubiesen tenido un impacto también, no solamente desde el punto de vista económico y todo lo que genera, sino desde el punto de vista social, cuando me refiero hablo de la generación de empleo sobre todo y de impacto también sobre las empresas públicas paraguayas, perdón, las empresas paraguayas que pueden trabajar dentro del sistema de obras públicas. Y eso y otras cosas que también me veía como una... Habían ciertas decisiones que intervenían dentro del mercado, yo veía que quizás eso no era algo que estaba dentro de mi filosofía de... Y bueno, se sumaron cosas también. Y como tenía en ese momento también una decisión familiar de... Estaba naciendo mi tercer hijo, quería dedicarle todo ese tiempo también a mi familia, mi esposa había hecho un sacrificio muy grande durante muchísimos años de haberme aguantado la maestría, el doctorado y todo eso. Y me parece que era un tiempo donde yo también tenía que hacer un sacrificio. ¿Quiero hacer más deporte? Quería hacer más deporte. Justo en ese momento Cerro estaba vendiendo un lateral izquierdo y a lo mejor me dan la oportunidad a mí de... Doctor, también estuviste... Eso es tu culpa, Carlos, porque vos le diste la oportunidad a la lupa. No, y lo que pasa es decir, sí, nosotros somos los creadores de esto. También estuviste en un grupo, y creo que renunciaste también, a un grupo medio... Creo que fue de efímera duración, pero la gente que desde afuera veía parecía medio exótico que era el Consejo Asesor Fiscal. Bueno, esa figura fue creada inclusive cuando estábamos todavía dentro del Ministerio de Hacienda y tenía... a ver, esto es una figura bastante utilizada en países con cierto nivel de desarrollo en términos de su economía y donde la disciplina fiscal tiene un ancla fundamental, ¿verdad? La idea era establecer eso también con economistas del sector privado independiente y que puedan dar una opinión independiente en ese momento. Creo que hasta ahora sigue funcionando, es una figura muy necesaria. De hecho, en estos días estuvimos conversando con el equipo tanto de transición como el equipo saliente de la necesidad de fortalecer esto. Me parece que es una figura que tiene que seguir continuando. Yo también por una cuestión de ética, del punto de vista de que yo estaba empezando también un proceso de trabajo con el futuro presidente Mario Abdo, ya estaba dentro del equipo, ¿verdad? Y me parecía que cualquier opinión o cualquier sugerencia que yo pudiera dar pudiera tener algún tipo de sesgo y quise ser lo suficientemente también honesto de mi parte en decirle, señor, creo que deberíamos dar el paso a otra persona. Yo me acuerdo que en octubre del año pasado Marito mismo denunció que al doctor le cortaron todas las consejerías, auditorías, ¿cómo se llama eso? Asesorías que tenía. Algunas consultorías. Sí, algunas asesorías y consultorías que había. Porque le hizo público que le apoyase a Marito. Ahora, doctor, usted habló de su disconformidad con el tema de la obra, la magnitud de la obra, incluso del financiamiento, de la fundación, pero en su área determinada, en tributación. ¿Qué le dejó? ¿Qué aporte? ¿Qué cambiaría? ¿Qué aporte? ¿Qué consejo puede dar en ese sentido? Hablamos mucho de la presión tributaria, de ciertos sectores que no están siendo incididos. ¿Qué le dejó? ¿Cuál es su opinión hoy desde afuera? Todo sistema tributario tiene un proceso de maduración. Nosotros la última gran reforma la hicimos allá por el 2004, con toda la creación de un nuevo sistema tributario que lo que pretendía de alguna manera era tratar de formalizar aún más la economía. Ese proceso quizás hoy está llegando a su fin y requiere de una actualización. De hecho, yo formo parte de ese equipo de trabajo, tanto con el Ministerio de Hacienda actual, con la Ministra Lea, con el equipo también del futuro Ministro Benigno López, y con algunos economistas del sector privado, donde de alguna manera se está trabajando en cuál debiera ser la mirada hacia futuro, mirar un poco cuáles han sido los resultados durante los últimos años, evaluar esos resultados y ver cuáles son las alternativas. Me parece que el trabajo grande que todavía nos queda es en este proceso de formalización de gran parte de la economía que está vinculada con algo que está dentro de nuestra hoja de ruta en el Banco de Fomento que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Hoy nomás mencionaba en una presentación de uno de los pocos trabajos de consultoría que ya me quedaban y que me estoy tratando de deshacer bien rápido para poder tomar la aposta en el Banco de Fomento, tiene que ver con que el 80% de las pequeñas y medianas empresas generan su facturación a través del efectivo y apenas entre el 10 y el 15% facturan o reciben sus ingresos a través de algún tipo de medio electrónico de pago, con lo cual lo que hace es que los incentivos a seguir evadiendo, o seguir eludiendo el sistema tributario son muy grandes. Entonces, ese es el gran trabajo todavía que nos queda, el de tratar de seguir generando los mayores incentivos a la formalización. Punto uno y segundo, tiene que ver también con una especie de ajuste de tuercas en términos de lo que es el impuesto a la renta corporativa y el impuesto a la renta personal. Todavía hay algunas deducciones que quizás la tenemos que seguir estudiando a ver si son convenientes o no y si son realmente equitativos también, porque acá lo que siempre queremos es que lo que ganan más paguen más y lo que ganan menos paguen menos. Entonces, esa equidad es la que tenemos que buscar en nuestro sistema y eso requiere también de un proceso, pero requiere de un ajuste dentro de nuestro sistema, que es lo que se va a plantear seguramente en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando ya del Banco Nacional de Fomento, de qué opina de la actual administración, qué piensa de los planes con el señor Daniel Correa y después también tenemos otras propuestas para poner bajo la lupa esta noche. Ya volvemos en un ratito. Estamos hablando de la época del doctor Bolsa jugando fútbol, en un estadio... Importantísimo. ¿Ya estás trabajando con la gente del Banco de Fomento, con Pereira? Sí, sí, ya la semana pasada recibimos una llamada o recibí una llamada del presidente actual. Con Carlos Pereira nos conocemos ya también hace bastante tiempo, porque habíamos trabajado en la modificación de su carta orgánica, con la carta orgánica del banco. Y perfectamente se puso a disposición. Mañana tenemos una reunión ya con el directorio, donde vamos a hacer la primera aproximación o desembarco como equipo, donde vamos a hacer una presentación formal. Yo recuerdo que cuando asume el señor Cártez como presidente de la República, designa un presidente del Banco de Fomento y después no puede asumir porque creo que no le podían sacar a Pereira. ¿Eso se modificó o no? No, hoy la carta orgánica establece que el presidente tiene un mandato, un cierto nivel de años, cinco años, pero eso puede ser establecido por decreto. La misma circunstancia tienen los demás directores. El año pasado ingresaron cuatro de los directores que están actualmente y cada uno de ellos tienen diferentes plazos de duración en sus mandatos. Algunos tienen dos años, otros tienen tres, otros tienen cuatro años. En el caso de Pereira, Pereira tenía la posibilidad de continuar. De hecho, continuó durante todo el periodo de Cártez. Él vencía su mandato o venció su mandato en septiembre de octubre del año pasado, no recuerdo exactamente, pero se vio la forma de que él continuara porque también, y esto me parece también de una honestidad profesional que lo diga, el trabajo que se viene haciendo también fue muy bueno. Hay que recordar un poco de dónde viene el Banco de Fomento y cuál ha sido todo el proceso de recuperación, de estabilización y de crecimiento que están teniendo hoy. Y me parece que una tarea que se le atribuye a Pereira ha sido justamente el de empezar ese proceso de crecimiento y haber permitido también que esta carta orgánica se pueda establecer en el Banco de Fomento y a partir de este que va a ser el instrumento central pueda empezar a tener realmente el salto que requiere Fomento. Una cuestión más, nomás, con respecto al presidente y a los directores. Insisto con esto. ¿Usted va a designar nuevos directores o tiene que cumplir todos sus plazos los que ya están primero para ser reemplazados? A ver, acá existe la posibilidad de los cambios, ¿verdad? O sea, puede haber, el presidente tiene la potestad de realizar los cambios. Estamos conversando dentro del equipo económico, en este caso con Benigno López y también con el presidente. Yo soy de la idea de la institucionalización en la función pública, ¿verdad? Y me parece que habría que ir respetando paulatinamente esto. Lógicamente también a mí me gustaría tener, trabajar con personas también de mi confianza. Creo que podemos llegar a un acuerdo justamente, vamos a empezar a mirar a partir de mañana todo esto, ¿verdad? Hoy no te puedo decir claramente si eso va a pasar porque también me gustaría hablar con el presidente y mostrarle de alguna manera cuál es el itinerario y la hoja de ruta que tenemos para el banco y qué va a ser necesario, si va a ser necesario cambios o no. ¿Cuál va a ser el rol del BNF en este gobierno? ¿Hay un rol específico o un redireccionamiento que ustedes plantean? A ver, el banco hoy tiene la capacidad, primero el banco tiene hoy una situación o un escenario de solidez que como nunca antes ha tenido el banco. Hoy está entre el, es el cuarto o el tercer banco más sólido del sistema en términos patrimoniales, todavía les falta crecer en términos de lo que es la cartera de crédito y principalmente en los sectores de fomento y el rol que le asignamos de alguna manera tiene que ver un poco con la carta orgánica actual, realmente convertirse en un banco de desarrollo. A ver, hoy nuestra economía está pasando por una situación de, de, la economía está sana, la economía no tiene riesgos potenciales de crisis o que eventualmente pueda darse algún tipo de efectos negativos. Entonces, ahí necesitamos empezar a generar un mayor crecimiento para que ese crecimiento que hoy tenemos le alcanza a todos. Y ahí es donde vemos que al banco de fomento le podemos asignar ese rol de multiplicador del crecimiento. ¿Qué significa eso? Hoy, cerca del 70% del empleo que se genera en Paraguay está vinculado con las pequeñas y medianas empresas. Sector que no está muy bien atendido dentro del sistema financiero por una serie de razones que tienen que ver con la formalidad, que tienen que ver por los costos que representa atender a ese sector y también por una cuestión de, de acercamiento y de fondeo que requieren esos sectores. Ahí es donde el banco de fomento puede jurar un rol fundamental en empezar a generar condiciones financieras adecuadas para esos sectores. Y así se evita la usura también. Voy a llegar a eso después. Hay otros sectores que hoy también generan un nivel de demanda de empleo muy fuerte que tiene que ver con un aspecto económico y con un aspecto social, que es el sector viviendas. En el sector viviendas una casa puede emplear hasta 15 personas y hoy hay un déficit muy grande de viviendas. Pero hay un déficit, pero sin embargo hay una demanda que puede pagar ciertos niveles de viviendas. Y esos sectores hoy no están siendo atendidos o están atendidos pero de una manera insatisfactoria. De vuelta, ahí el banco de fomento tiene un rol que cumplir. Otro sector tiene que ver con el tema de las industrias. Gran parte de nuestras industrias hoy requieren de financiamiento de más largo plazo. Tienen financiamiento de corto, pero no tienen financiamiento de largo. Entonces, ¿cuál es el rol del banco de fomento en este caso? Ser un complemento de la banca privada. Sectores donde la banca privada no está, tiene que estar el banco de fomento. Pero eso no significa que tiene que ser muy flexible o como era anteriormente o regalar los créditos o ser crédito concesionario. Como el clavo que dejaron los transportistas en el BNF. Como se dio en algún momento. Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar conjuntamente y tener lo que se llama en el sector financiero una inteligencia comercial y decir, a estos sectores podemos atenderle de una manera eficiente, no compitiendo y no distorsionando aquello que está funcionando bien. Porque hay sectores donde efectivamente hoy la banca privada ya es muy eficiente y no podemos competir con ellos. Entonces, necesitamos trabajar en estos sectores vinculados primeramente a una cuestión económica de generación de empleo, pero también con una cuestión social que tiene que ver con la inclusión financiera. El banco tiene 74 sucursales en toda la República. Es una de las pocas instituciones que tiene presencia de Estado en todo el país. Entonces, quizás el negocio financiero hoy está muy vinculado con la tecnología, pero esas sucursales que están en lugares bien alejados y muy cerca de la gente, también tiene que tener otro rol que no significa solamente el otorgar crédito, sino también la educación financiera. Porque uno de los problemas que hoy estamos viendo y veíamos hoy con el crédito agrícola, tiene que ver un poco con esa educación financiera que también tiene que tener el ciudadano paraguayo. Y eso también tiene que ser un rol del Banco de Fomento donde procurar de incorporar la mayor cantidad de paraguayos dentro del sistema formal. Y la bancarización también. Y eso tiene que ver con la bancarización. ¿Existe la posibilidad que el gobierno canalice a través del Banco de Fomento todo el tema del salario, que se evite mucho dinero en bancos públicos y se capitalice más el Banco de Fomento en ese sentido? Bueno, de hecho, hoy los salarios públicos ya están siendo canalizados por el Banco de Fomento. Una de las cosas que estoy conversando con algunos miembros del gabinete tiene que ver con las transacciones que hay dentro del sector público. Como por ejemplo, uno cuando va a una oficina pública tiene la posibilidad de pagar en efectivo por algún servicio, con algún bien que se produce. Entonces, puede pagar. Quizás tendríamos que ver la posibilidad de que todo eso pueda ser, digamos, se haga a través de transferencias electrónicas, pero no precisamente a través del Banco de Fomento, pero a través del Banco de Fomento se puede iniciar ese proceso. Entonces, lo que tenemos que utilizarle al Banco de Fomento es también en una especie de generar ese proceso de bancarización y de inclusión financiera de todos los servicios públicos. Hay un sector muy importante de la gente que no puede acceder a los créditos comunes, corrientes, de bancos, de cooperativas, por el tema de Inforcon, por las exigencias que un banco tiene para cualquier persona. En ese sentido, ¿el Banco de Fomento tiene mayor flexibilidad o tiene las mismas exigencias que un banco de plaza? A ver, una de las particularidades que tiene el Banco de Fomento es que, si bien está regida por el derecho administrativo público, las reglas de juego dentro del sistema son las reglas del Banco Central y a las cuales todos los bancos privados también están sujetas. Entonces, naturalmente, la administración de los riesgos o la análisis de una cartera tiene que estar vinculado también a eso. Obviamente, el trabajo que tendrá que hacer el Banco Nacional de Fomento no es precisamente flexibilizar, sino ver y trabajar con esas empresas o con esos individuos en generar ese proceso de mayor formalización. Hoy nomás presentaba un dato que a mí me parece terriblemente llamativo. Hay una encuesta que hizo la Dirección General de Estadística y Censos de aproximadamente 52 mil empresas que tienen RUC. Hizo una encuesta. Sin embargo, hoy solamente existen 27 mil comercios que están adheridos a alguna red bancaria. Activos, digamos. Activos. O sea, prácticamente la mitad. O sea, el espacio para seguir creciendo en términos de formalización es enorme. No solamente desde el punto de vista del sector público en términos de recaudación, sino también para el banco de potenciales clientes que se pueden convertir en carteras importantes de expansión, de crecimiento del servicio, de crecimiento de las industrias, etc. ¿Verdad? Le golpeó el caso MESER al Banco de Comentos. ¿Hay alguna forma de evitar que eso vuelva a ocurrir? A ver, para no hablar puntualmente de ese caso, creo que hoy cualquier banco del sistema, local como internacional, está sujeta o está susceptible a este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones la única manera de minimizarlo es con mejor tecnología y con mayores niveles de control, pero sobre todo también con un buen nivel de capital humano. ¿Verdad? Y eso va a ser también una de las patas de las cuales nosotros vamos a trabajar en el banco de fomento. ¿Verdad? Necesitamos fortalecer. Es un banco muy fuerte, muy sólido, como decía, con mucho potencial de crecimiento, pero requiere un nivel de adopción tecnológica muy fuerte. ¿Verdad? Si uno quiere competir en el sistema financiero aquí o en cualquier parte del mundo, la tecnología hoy es la base fundamental de cualquier servicio que nosotros tenemos hoy dentro de nuestros aparatos celulares, ¿verdad? Entonces, si no apostamos a eso y si no apostamos también a la capacitación del recurso humano, este tipo de situaciones son muy probables que ocurran en cualquier tipo de... La tecnología para el control eficiente mil por mil, una cosa es dinero, como decía, este efectivo solamente y otra cosa, cuando se usa una tarjeta, por ejemplo, por eso queda registrado. Absolutamente. Y no se puede eludir. Hay una cuestión, es breve nomás, con relación a General Artigas en el departamento de Itapúa. Un día, el intendente de Artigas me dice que ellos tenían un problema porque los funcionarios públicos cobraban con tarjeta del Banco de Fomento, ¿recordarás? Sí, me acuerdo. Creo que planteamos en la radio. Y tenían que irse a otro ciudad. ¿Cómo puede afectar a una comunidad el hecho de que no tenga un cajero del Banco de Fomento en su localidad? Artigas queda más o menos a 30 kilómetros de Coronel Bogado. Llegaba a fin de mes y la gente como venía, se les cargaba el salario, el sueldo, la gente se iba a Coronel Bogado. 30 kilómetros. Cobraba su plata y ahí salía a comprar en todos los negocios de Coronel Bogado todo lo que había. Y el del general Artigas estaba cruzado de brazos esperándole y no podían comprar más cosas, no podían invertir porque nadie le compraba nada. Y el Banco de Fomento fue e instaló un cajero ahí y no digo que cambió la ciudad, pero facilitó muchísimo el comercio. Absolutamente. Bueno, y ese tipo de roles no tiene que ver solamente con una cuestión económica sino también con esa cuestión social que te mencionaba. Pero yo le quiero dar una vuelta más de tuerca a esta cuestión que es muy positiva, ¿verdad? Fue una medida que ayudó a la localidad. Pero también tendríamos que buscar que a través de esa tarjeta se puedan realizar transacciones y no necesariamente a través del efectivo, ¿verdad? Que tratar de minimizar en lo posible el uso del efectivo. Ahí mismo, se podría haber hecho ahí. Ahí mismo, ¿verdad? No, para Guayas como José, la plata de los dos. Perfecto, pero va a seguir porque hay seguramente comercios que no tienen esa posibilidad. Pero hay que darle ese porque ahí está el caldo de cultivo también para la informalidad, ¿verdad? Doctor, si la AFD atiende pymes y viviendas, ¿cómo se coordina con el BNF en este campo? Bueno, hoy, uno de los temas también en la semana pasada que hablaba con los ministros en esa primera reunión con el gabinete era, un poco me ponía a disposición de ellos para que empecemos a trabajar de manera más coordinada estos procesos de políticas que tienen los distintos ministerios sectoriales, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y otro, ¿verdad? Donde tenemos que sentarnos con esos ministerios a mirar sus planes y a ver cómo desde el Banco de Fomento podemos de alguna manera apoyarle, ¿verdad? En el caso de la AFD tenemos que trabajar también con ellos cuáles van a ser las líneas de los próximos años. Hay una reforma también que se está planteando para la AFD y ver cómo esa canalización de recursos de muy largo plazo que tiene la AFD puede ser utilizada también y en qué sectores pueden ser utilizados a través del Banco de Fomento, ¿verdad? Creo que hoy el Banco de Fomento tiene, digamos, una capacidad propia con los recursos propios de empezar a mirar, digamos, el fondeo del largo plazo, ¿no? Quizás ese trabajo que viene haciendo la AFD ya ha tenido un límite también en cuanto al fondeo de largo plazo. Se requiere otro tipo de sectores, ¿verdad? Y acá es donde de alguna manera el Banco de Fomento puede coordinar con la AFD como por ejemplo hay sectores que hoy están totalmente desatendidos, ¿verdad? Me hablaban del tema de reforestación, por ejemplo, ¿verdad? O todo lo que tiene que ver con la economía verde, las transformaciones que tienen que tener las empresas para, por ejemplo, tener una adecuación a los requerimientos ambientales, ¿verdad? Y eso hoy no hay un producto financiero que los atienda, ¿verdad? Y lo deben de hacer, ¿verdad? O todo lo que tiene que ver con las energías, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la AFD a través del Banco de Fomento puede canalizar sus líneas de crédito de largo plazo, ¿verdad? Doctor, le saco un poco del tema del Banco de Fomento. La estabilidad de la macroeconomía paraguaya es elogiada internacionalmente, ¿verdad? Y esto tuvo algún, generó cierto grado de preocupación en cierto momento la emisión de bonos, nuestro mayor endeudamiento externo en el gobierno Descartes y alguna de las voces que manifestaron esa preocupación recuerdo fue la suya y este gobierno de Mario Baudo plantea de nuevo más bonos y en una cantidad considerable de entrada, etc. ¿no le tiene miedo a eso? No, a ver, mi comentario respecto a la deuda pública siempre fue a mí en términos de niveles de deuda para mí no era una preocupación por los niveles que tiene nuestra economía actualmente si la preocupación o la mirada o la atención debiera estar en proyectos que tengan rentabilidad social y económica ¿qué significa eso? que pueda tener un retorno para poder repagar a futuro ¿cómo se da ese retorno? a través de crecimiento económico esa era un poco la mirada que yo siempre desde el área económica nosotros hacíamos de que la deuda en sí o el nivel de deuda en sí no es una preocupación lo que sí debía ser de atención tiene que ver con el direccionamiento de esa deuda en proyectos que tengan rentabilidad en cuanto a lo que nosotros estamos viendo para el planteamiento tiene que ver justamente con esa mirada también de qué tipo de proyectos los proyectos que van a tener esa rentabilidad pero acá es donde quiero ser puntual también en términos de lo que hablábamos con otros colegas la semana pasada con ustedes y les decía la economía hoy es como el cuerpo humano que está sano nuestro cuerpo está sano no hay ningún riesgo o riesgo muy grande de contraer alguna enfermedad que pueda generar algún tipo de crisis pero nos falta eso otro que es el desarrollo hemos crecido crecimos bien se reduce la pobreza pero nos falta dar ese salto de reducción de la desigualdad y eso tiene que ver con el desarrollo y ahí es donde yo le atribuyo ese rol al banco de fomento donde en realidad a ese cuerpo sano a ese cuerpo humano sano le faltan músculos y ahí es donde el banco de fomento puede generar esas vitaminas necesarias que requiere ese cuerpo humano para generar esos músculos generando el financiamiento de largo plazo para sectores claves vivienda pymes industria sectores claves como por ejemplo también el sector exportador el sector agronegocios de pequeñas fincas que hoy hablaba con los supermercadistas también me decía de que apenas el 40% de todo lo que consumimos de fruta y verdura están siendo abastecidas por el mercado local o por los productores locales tenemos que trabajar con el ministerio de agricultura y decir señores que necesitan sus productores para que nosotros podamos generar un financiamiento y ellos tengan las condiciones adecuadas para poder satisfacer la demanda tenemos que ver esa coordinación que decía y el espacio para crecer todavía es enorme hay una migración de los fondos públicos al BNF ha habido y sigue habiendo eso van a tener mucha liquidez hoy hay mucha liquidez hoy existe un nivel de liquidez importante lo cual requiere que el banco sea mucho más ágil justamente de encontrar productos y servicios que generen de alguna rentabilidad de toda esa liquidez que existe hoy en el banco Daniel Correa gracias por venir a visitarnos esta noche vamos a seguir hablando va a asumir el 15 de agosto así por lo que entendí está bien el banco de fomento hoy con esta administración probablemente hoy está sano necesita músculos estuvo a punto de cerrarse era impensable en ese momento que iba a crecer como creció absolutamente acá de vuelta fueron tres fases y esa fase lo inició recuerdo el amigo Germán Rojas y bueno después se sucedieron administraciones que también ayudaron a que hoy sea lo que es el banco de fomento y esperemos que nuestra gestión pueda darle un salto mayor abandono la dirigencia deportiva vamos a estar de cerca vamos a estar de cerca porque Cerro Porteño requiere de de un crédito de un crédito así que no 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 absolutamente requiere de atención y requiere de gestión sobre todo y iba a decir algo que me quedo acá mejor Carlos yo soy un placer muchas gracias el señor Daniel Correa elegido por el señor Mario de Benítez para la presidencia del Banco Nacional de Fomento bajo la lupa esta noche hacemos una pausa y en un ratito recibimos a la señora Margarita Durán bajo la lupa en esta propuesta de Noticias Paraguay faltan solo 10 minutos para que sean las 10 de la noche hoy es el día de la amistad les recuerdo lo que pasa es que nosotros arrancamos tan temprano que para el mediodía ya se termina la felicidad le damos todos los días juntos Margarita Durán Estragó es nuestra invitada a continuación señora un placer como le va igualmente como anda muchas gracias por venir conociéndola casi todos menos este señor que pensé que era el presidente del banco presidente del banco Fomento ahora le miro con otros ojos hay una publicación que hizo la señora Margarita que se llama Radio Chantas no que que eso Radio Chantas ¿por qué es esto? la historia de los pobres del Paraguay dice pero ¿y por qué le llaman Chanta a la historia de los pobres del Paraguay? no, 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 no yo dice entre sus publicaciones se cuentan dice estoy leyendo algo acá dice la historia de los pobres del Paraguay eso sí me decía Adriano que fue mi mayor pecado haber hecho ¿por qué Margarita? que el diablo me habrá aconsejado y por contar lo que lo que uno ve ¿verdad? no sé pero fue el primer intento de hacer una historia diferente a la oficial Margarita Durán es historiadora sí estoy viendo por eso me llama la atención que hay una serie de publicaciones y entre eso aparece Radio Chanta medio siglo de historia no sé si se mezcló dice no Caritas peán con Charitas no acá acá dice Chantas acá dice Chantas por eso teniendo en cuenta a los compañeros ah Chantas por lo de Chantas dijiste por los compañeros por los compañeros no yo cuando dijo la señora con los compañeros yo dije me llama la atención lo de Radio Chanta porque pensé que era una ironía con respecto a la forma de hacer radio pero esos son Radio Chantas dice ahora que le digan que yo leí mal porque Charitas pues antes era la H no se pronuncia entonces Radio Chanta va a ser la escuela de San Vicente donde usted entró es la que está al lado de clínicas sí somos de la misma escuela ah sí sí San Vicente de Pono con la hermana Vicentina yo hice toda la primaria y llegamos de Fernando de la Mora donde son los estragos y fuimos mi hermana la mayor y yo yo al primer grado fuimos a la escuela San Vicente y las vicentinas tenían un sombrero así grande y la hermana Rosalía Fernández era la vicentina la directora de la escuela y yo le tenía pavor a esta a todo este espectáculo así una cosa y me me quería consolar y era la tormenta y el el fantasma que venía encima cuanto más se acercaba yo más temblaba y Rosalía Fernández se me quedó cuando creíste la historia de San Japora y la loma era loma cachinga y encontré en el archivo nacional que es el el que compró el que vendió a los días de Bedoya todo lo que es ahora Varadero y encontré los títulos de propiedad de nuestra parroquia San Antonio que estaba a nombre del coronel Pablo Rojas y otros de Luis Lepetit que fue el primer presidente de de la construcción pro capilla y escuela bueno pero no vinimos para hablar del barrio San Antonio no para conocerte Margarita pero todo eso desde Varadero hasta allá pero te decía que cuando escribiste la historia de los pobres del Paraguay te basabas también en una experiencia personal muy intensa con campesinos y con sí por supuesto que era el material necesario para las escuelas campesinas de las ligas agrarias nos íbamos a llevar un libro de Luis G. Benítez por ejemplo entonces teníamos que buscar algo diferente a partir de la realidad de los niños y de las familias por eso ya surgieron las escuelas las escuelitas campesinas porque las ligas agrarias ahí era mucha reflexión mucho diálogo y se buscaban las causales principales de nuestra sociedad en lo político económico social religioso y llegó el educativo y dice había sido que la libreta y todo lo que nos enseñan aquí no nos ayuda para nada para escribir taxi tenía la X para aprender la X Rosita toma un taxi mi carretilla no le voy a jugar entonces era adecuar a la realidad a la realidad ¿de qué época más o menos hablamos? yo fui a Piribibuy en el 69 y allí aparecieron dos señores y nos invitaron a una reunión que había sido las ligas agrarias que me tiré lo de cabeza y de ahí no salí más porque era lo que yo buscaba bueno pero yo no voy a contar no contaba pero es espectacular Margarita ¿por qué no? tenemos tiempo porque digo nomás que si hoy es difícil que se haga justicia en esa época bajo dictadura era mucho más pero vamos a amanecer a casi pero era complicado era difícil pero era una pasión para usted bueno pero para entender por qué yo que soy de Asunción hija de inmigrante sin saber nada de guaraní me fui a Piribibuy en el 69 era porque en tiempos de la dictadura era difícil imposible fuera de la iglesia hacer una acción social y yo tenía tenía la escuela de mi papá que era antifranquista tenía la escuela de Benito Martínez Silvero el papá de Esperanza Martínez mamá hace 90 años estaba a esta hora estaba viajando con mi papá mi abuela la mamá de Esperanza y el hermanito una familia diezmada por la tifus después de la posguerra de la primera guerra mundial y él era febrerista el autor Benigno Perrota Marta Perrota yo me movía en vacaciones en ese ambiente porque iba en la farmacia india en la farmacia india hizo repetirosis y casi 22 de septiembre estaba en la casa él tenía farmacia ahí y la esposa de Benito Martínez Silvero primo hermano de Monseñor Rolón fue como mi hermana mayor que es como les conté la niña pequeña huérfana de padre y madre que vino con la abuela y con el tío que era mi papá en 1928 y allí había manifestaciones de los alumnos del colegio nacional que cuando venía la policía se metían en cualquier parte porque los empleados públicos se les repartía unos alambres trenzados así terminando con unas puntas todas retorcidas eso era a fines de los años 50 más o menos más sí más pero 59 de ahí que en ese tiempo en ese tiempo teniendo 15 años fui madrina de un guerrillero del 14 de mayo Juan Jerónimo Ventre Busarkis Pochi que fue también a Peña Hermosa junto con el doctor Perrota y Marta Perrota con ella y que consiguió o se le pegó la parálisis en una de sus tantas idas familiares a Buenos Aires ella tiene como 5 años más o menos menos que yo pero yo le cargaba acá en el hombro poníamos una piola con nudos ponía los dedos entre esos y las dos íbamos hasta arriba del árbol cargada así y después les consiguieron su papá en la casa no tenía ni siquiera una silla pero todo para Marta para ver si la curaba bueno y cuando se escaparon de Peña Hermosa hasta a los familiares se les dijo que ellos estaban todos muertos para que no siguieran le siguieran buscando y por qué por qué le buscaban porque en la fuga uno cayó herido y el doctor Perrota como médico primero salvar al que estaba en situación difícil y le buscaban por todos los medios casi todos lograron pasar el APA fueron al Brasil y bueno entonces todo eso a mí me hizo muy sensible y comprometida y muy rebelde y revolucionario le hemos renegado hoy le hemos renegado hoy y entonces yo quería hacer algo que llegara a la gente más necesitada a la gente del campo pero en ese tiempo era imposible lejos de la iglesia cuántos seminarios cuántas cuántos conventos se abrieron en esa época porque de los mejores entre ellas yo se refugiaron ahí para ver si desde ese ambiente podían hacer algo bueno y así fue que terminando el quinto curso en el colegio María Auxiliadora le dije a mis padres que quería hacerme religiosa la peor de todas la más bailarina hacerse religiosa como no podían entender bueno después me fui estuve muchos años desde 64 ah y el sexto curso hice en Piribebui y ahí a mí me me permeó el ambiente rural y la vida y me dieron a enseñar aunque estaba en sexto curso ya me dieron a enseñar a los de segundo y tenía un alumnito que quisiera encontrarle alguna vez tenía fuego de San Antonio y allá en Piribebui hay escárchaga fui nandita ay le dije a mamá hay unos zapatos para este niño y ahí me fui a lo de Jure que eran los que tenían mayor negocio y le iba a comprar unos zapatitos y ahí primera vez en mi vida que yo vi que se le ponen unas medias a la gente para calzarle porque como andan un andino van a ensuciar los zapatos después no compran bueno y así y entonces estando ahí es que conocí al padre Braulio Maciel y José Luis Carabia el que murió hace poco Maciel y Maciel y nos invitaban para una reunión pero yo antes ya había hecho a caballo hacia hacia Pinaneta algo que como yo entendía lo que yo buscaba con otras maestras del colegio pero el programa y el método de las ligas agrarias me llegó muchísimo y entonces estuvimos allí muchos años estuve en toma de tierra en toma de iglesia en Piribebui yo no pensaba que mi familia estaba preocupada ni me acordaba cuando que el ramal se había cerrado para que nadie entrara ni saliera y primero estamos en una toma de tierra en la en la compañía Mariscal López y ahí hacíamos guardia de noche porque ahí estaba el campamento de policía y yo religiosa jovencita pero sin embargo tenía que tener toda una fortaleza venía el camión a buscarle a los hombres entonces las mujeres con sus niños nos tomamos del brazo todas así y para evitar que se llevaran a los hombres y recuerdo que el policía se acercaba con su con su fusil y una madre le puso la cabeza de su bebé pegado pegado a la punta del fusil y ahí pero cuando venían en el silencio siete kilómetros del pueblo cuando una la camión y comenzamos a rezar el padre nuestro yo voy a estar muerta y todavía voy a saber ese padre nuestro pero cómo fue para que de ese mundo y esa experiencia te conviertas en una mujer historiadora de las más importantes de este país eso es interesantísimo yo sé por eso te pregunto bueno terminé terminé el colegio en Piribebui y hice el noviciado y la superiora me dice hermana usted va a estudiar historia tan luego historia si me decía medicina u otra cosa por favor pero historia y bueno me fui cada noche de Luque a Cristo Rey porque ahí funcionaba y cada noche a la vuelta veíamos el jeep que le seguía a Stroessner que iba a casa de ñata legal todos los días nos cruzábamos con él bueno esa parte es un chisme y quien me inscribió ahí y quien fue mi profesor del primer curso ese año llegó Oliva y fue el fundador de la carrera de comunicación y hace poco el secretario de la católica me dice profe profe vi tus fichas porque ahora me llevaron a archivo y ahí dice año 1964 y una de las materias dice medios modernos de expresión eso era lo que teníamos con Oliva cinco paité y bueno y así fue que me hice me hice historiadora y una historiadora con fuerte crítica a Mariscal López que suelo ver en el Facebook que suele tener unos escarceos con la gente todo me dicen me aplauden y otros me atacan pero para mí es un diagnóstico de cómo permeó alguien me dijo no vayas a hablar mal de Mariscal López y te vas a ir aquí por hoy así que ustedes me están estirando la lengua yo no dije que iba a hablar de Mariscal López y hasta qué año estuve en el noviciado no eso es un año y después estuve bueno después hice todos los años de la licenciatura en historia en Cristo Rey y me mandaron a trabajar a Piribebui a la gloria Piribebui para mí Piribebui es mi segunda patria y mi tercera patria Cazapá por la historia franciscana San José San José Cazapá sí hicimos ahí con José Antonio Perazo hicimos Piribebui de resistencia lucha sí sí ahí fundé mi primer museo que escribió un libro con un título muy parecido al tuyo Los pobres del basural ah sí sí José Antonio a dos a dos amigos que no fueron parientes a quien lloré de verdad a José a José Antonio y a Monseñor Blujaque porque era conservador pero consecuente era consecuente con lo que pensaba y fue uno de los que me impulsó junto con Monseñor Rolón y Adriano Irala Burgos a dedicarme a la investigación histórica a ellos les debo más que a otros profesores ¿sabe qué Margarita ganó un premio de la UNESCO en un trabajo que rescata las fichas o sea la ese otro chisme que si entramos ahí las fichas de bautizo las fuentes desde 1600 en adelante que estaban en la curia en una época en donde la gente se bautizaba no más no había registro civil de paz ese era el registro el documento era el de la iglesia de la iglesia claro y además si era extranjero tenía que venir con dos testigos que acreditaran que de casamiento por ejemplo de que el tipo no era casado en el otro país y esa documentación tan valiosa permite otro camino si comenzamos con los chistes de los certificados de soltería era todo extranjero que venía y se casaba tenía que hacer su certificado o el paraguayo o la paraguaya que salía del país porque podía haberse casado allá 25 mil apellidos y tenemos eso y después hasta hasta casamientos secretos sí los sacramentos de conciencia no pero ahí se va a ir todo el programa para otro el fruto trae cada cosa cada cosa ¿verdad? si si no sé cuando hace mal casamientos secretos pero si hay alguien importante en los casamientos secretos y estando en Piribebuy le dije enseñaba todo el día de lunes a sábado yo no me fui para eso del convento yo fui para y pregunté cuál era la congregación más pobre y que fuera misionera más pobre para tener menos de lo que yo tenía en casa porque si no ¿dónde está el voto de pobreza? si ahí tenía más de lo que en mi casa y una que fuese misionera pero a fin de cuentas me fui a ser maestra y un día le dije a la base superior mire yo vine para un trabajo específico con el campesinado y si voy a hacer voy a ocupar todo mi tiempo en el magisterio me voy a casa formo una familia porque eso es lo que hago acá me libero totalmente ¿y qué pasó? iba por ejemplo hacia la zona de Piraneta pero tenía que venir de noche a dormir en el convento y cuando una vez que me pasó el último salí todo ese eucaliptal largo y tenía miedo y le dije nunca más voy a hacer esto porque la seguridad está en la casa de Don Rojas y su familia donde iba a pasar la noche y no ese riesgo de llegar llegar a la noche para salir otra vez a la mañana entonces da lluvia unos cuantos días y no faltaba alguna religiosa ahí viene la pensionista entonces oñez también dentro del convento comenzó la guerra de guerrillas entonces lo notable es que si fui al convento no es convento bueno a la vida religiosa como le llaman si me hice religiosa fue por el trabajo que quería hacer con el campesonado y si salí de la congregación fue porque resultó motivo de división y de fracción de la congregación entre el trabajo que hacía yo y las que siguieron y me acompañaban que otra vez se dividió en dos grupos uno un grupo radicalizado que quería hacer el trabajo del campo y otra que buscaba que modelito como hacer un vestito corto y a cumpleaños que era otra cosa muy diferente y así salimos más de 50 o 60 en un día yo creí que iba a morir ahí adentro colgaron la todo lo que me esperaba había sido señor Margarita ¿qué área de la sociedad no investigó y le gustaría abocarse a desentrañar algo de la sociedad paraguaya? hay tantos temas y ya se me va la vida ¿qué tema en particular? todo como historiadora lo que me preguntan ahí me meto lo que me preguntan ¿y cuál es su fuente más importante la biblioteca nacional el archivo ¿dónde investiga generalmente? bueno hace llevo ya 35 o más años en mi confitería que es el archivo nacional pero cuando escribí el libro sobre los orígenes del archivo nacional encontré en unos folletos que decía que después de la guerra por falta de presupuesto se unió la escribanía mayor de gobierno con el archivo entonces ¿dónde está la escribanía? tengo que ir al archivo de la escribanía estaba en Colón ahí cerca de Cristo Rey toqué el timbre lo primero que encontré fue el título y el plano de Cerro Porteño Pepe Apuita había un título la propiedad seguro que ese no es de Guaraníes bueno Margarita el archivo a partir de la posguerra entonces se me juntó y le hice chao hasta ahora pero de paso llego y le le hago un poco de mimos a mi archivo nacional pero nosotros queremos hablar también de tu trabajo social y político y si el tema pero no me pregunten entonces para que yo pueda encaminar el tema Curuatu pero esperamos entonces un ratito vamos a hacer una pausa y después todo el tiempo vamos a hablar con la señora ahora me enteré que cuando dos días antes que nazca su hijo se casó con el con don Carlos con don Carlos con don Carlos dos días sino fue entonces que nació no hay siete vecinos ni dos días ya estamos ya estamos en Montbeucatón no vamos a invitar a la otra ocasión para hablar de Mariscal López estamos hablando de los López bueno vamos en los minutos que tenemos para hablar decíamos que la 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 lucha Curuatu para mí hay tres rostros que sobresalen en estos seis años desde que surgió la crisis hasta hoy Margarita Durán El País Oliva y Lermina Kanonikov así presentes en las manifestaciones en todos los actos y he visto que la Unión Europea sacó te dio un premio por tu lucha por los derechos humanos y hoy se dio una situación muy particular de parte del gobierno le convocaron al embajador de Gran Bretaña porque ayer puso en un tuit la sonrisa de la libertad eso es todo lo que pone el embajador de Gran Bretaña y con una foto de uno de los liberados del caso Curuatu el que estuvo con nosotros el sábado en La Lupa y fue convocado porque le incomodó al gobierno esta este tuit del embajador y no le convenció en cuestiones internos claro y la Unión Europea entonces el gobierno le tiene que declarar la guerra a la Unión Europea que te dio un premio por tu labor en los derechos humanos pero tenemos el video Matías por favor si podemos compartir el de la Unión Europea mi nombre es Margarita Durán Estragó defensora de los derechos humanos de los campesinos en el Paraguay la lucha por la tierra en el Paraguay es un tema crucial de larga data hay miles de campesinos imputados por ocupaciones de tierra es una criminalización de la lucha campesina y eso uno no puede callar cómo no va a acompañar aquel que no tiene voz quién le escuchará quién trae los productos a nuestros mercados y a supermercados los campesinos el que debía estar en las tierras trabajando y la tierra para el campesino es su hogar es su ambiente mientras haya campesinado el Paraguay tendrá una reserva moral estuve en toma de tierra en toma de iglesia en sentatas en las calles viví muchas luchas estudiantiles el estar con el sector campesino en las luchas por la tierra hace que uno salga fortalecido que yo temía igual que ellos de la policía cuando nos rodeaban cuando ponían el fusil en la cabeza de los chicos y nosotras las mujeres nos poníamos frente para evitar que los llevaran presos todo eso en la época de la dictadura por eso yo insto a los jóvenes a que busquen la utopía que aunque no esté cerca pero nos ayuda la utopía nos ayuda a caminar a buscar lo que queremos los derechos se conquistan no hay que esperarlos porque siempre van a ser regateados yo no me preparé para ser defensora de los derechos humanos y cuando dicen que soy defensora digo hago lo que siento la frase que me inspira siempre danos un corazón grande para amar y fuerte para luchar levantaré mi voz tomaré acción usaré mis derechos para defender tus derechos hay que decir que la unión europea felicita a la defensora de derechos humanos margarita durán estragó por la labor realizada a favor de los presos de curuato clarito clarito la unión europea si señor así y esto ya se dio a conocer el fin de semana si ayer este programa que dura de entrevista como cuatro horas me hicieron así que tiene mucho valor este trabajo porque es hacerlo meterlo en una cápsula de dos minutos porque dos minutos dura toda la historia que me hicieron narrar y después todo lo que es una productora mariam se llama nuestra amiga la productora mariam benítez creo no me acuerdo su apellido pero un saludo para ella nosotros nos encontramos margarita la semana pasada en el archivo del horror de casualidad y me dijo margarita mira que hay que estar ahí en el en la corte porque va a salir la sentencia y yo completamente desesperanzado le dije no margarita ya nos vamos elegir y me dijo no no hay que estar igual ahí no estuve por supuesto y estuvo ella ¿verdad? ¿te sorprendió esta resolución? conforme a lo que resistíamos lo que resistieron y resistieron resistieron antes por todo este tiempo y hasta el final los los imputados y luego los condenados sus familiares gran parte de la ciudadanía nosotros un grupo de gente que estuvimos más cerca esto fue un logro y un fruto de la resistencia fruto del esfuerzo de ver claro lo que se quería lo que se buscaba y luchar hasta conseguirlo Estela decía que hay tres rostros como fondo en en crúbate somos muchos podría ser aquí en Asunción pero hay rostros que de este curuvatú dicen todo en su teoría ¿qué pasó en curuvatú doña Moreira? y ese es el tema que la corte suprema de justicia libera a los campesinos y entonces ¿qué fue lo que pasó en curuvatú? más que nunca la pregunta se pensó que porque eran campesinos no se iba a escarbar y lo que hizo el fiscal jovencito novato como era Jalil Rachid Segovia él fue el cómplice y el encubridor de la masacre de Curuvatú ocultó pruebas y plantó otras y dicen los jueces del tribunal carencia total de investigación pero por supuesto si eso es lo que ellos hicieron imagínense si se iban a investigar no iban a no iban a estar esto ni un día ni inculpados los campesinos era a partir de un cuaderno que tenía la lista de todos los integrantes de la comisión naranja que 5 mil 10 mil lo que iban dando y cual fue la investigación de Rachid vio el cuaderno este murió este está herido este entonces asociación criminal para delinquir ayer me me revolvió un poco aquí dentro cuando vi el programa este algo anda mal y el el muchachito este decía cuando se dijo no como va a ser por un cuaderno para más que se cayó en el agua en el arroyo a Ocañete no saben dijo como va a ser un cuaderno así se va a acusar a un grupo de ser formar parte de una asociación ilícita para delinquir y sale el muchachito ahí ya se vistió ya se presentó de cuerpo entero y dice no pero en Guajoriu también hicieron una asociación de campesinos para invadir una cosa es ocupar otra cosa es invadir y por qué se ocupa porque hay ausencia de estado porque las tierras malavidas tienen que ser repartidas lástima que me tienen aquí poco tiempo pero les puedo historiar cómo quedó cómo ocupó usurpó invadió esas tierras en Enrique lo que ellos llaman campo morombi y en el archivo encontré arroyo morombi y a un costadito y por eso siempre digo repito porque a mí me ilustra muy bien una frase que le escuché decir a mi colega y amigo la esposa de Jorge Larcastro dice que somos almas gemelas y él dijo una vez y repetí muchas veces y repito dice la lógica del saqueo convertida en derecho desencadenó la masacre de Curugate todo el aparato estatal defendiendo al derecho que daba como objetivo de búsqueda y de persecución unas tierras invadidas por el que pidió esa invasión un aparato estatal del momento dice usted no de aquel 2011 y si del 2012 y todo el aparato estatal que era colorado porque no va a ser colorado y en el 2012 era Fernando Lugo presidente de la república pero él no era el presidente y después todo el todo el sistema igual pero lo filizó el ministro del interior no vamos a comenzar a hablar porque y pucu pero yo estuve un momentito yo estuve el 99% asistiendo a todo el juicio oral tengo un libro así que ya me dijeron no salgas más con esto porque si se te pierde voy a escribir mis testimonios bueno y ahí está el urgimiento de Ninfa Aguilar que era la fiscal de Curubat a través de Oscar Tuma él negó por televisión de que haya sido ¿y está ahí documento de eso? ahí yo leí yo tengo anotado se leyó en el juicio Oscar Tuma era diputado cuando eso a él vino a pedirle y él presenta como proyecto en en la en la en la comisión permanente del senado presenta y diciendo pide un urgimiento y dice entre ellas Olga Ferreira que era directora presidenta de la comisión de derechos humanos dice y otra Rogelio Benítez Rogelio Benítez que vamos a pedir 300 policías 500 lo que venga lo que abunda no daña y después dice vamos a traerle aquí de rodilla y le vamos a pedir su renuncia que mande y era allanamiento y la orden fue de allanamiento por presión de un poder del Estado a otro eso es injerencia sabemos que se da y que están en los papeles la división de los poderes del Estado pero si ya hubo urgimiento quiere decir que durante el bicentenario que nosotros estábamos felices en las calles de una actividad a otra Federico Franco preparaba su banda presidencial y desde entonces después de la masacre creo de unos meses después no días después no ya está ya había sido el golpe parlamentario el juicio político todo la masacre le hicimos un escrache al presidente que se moría de ganas de ser presidente y burlamos la entrada de la manzana de la ribera y nos fuimos al balcón hacia el palacio ahí le escrachamos el día de su cumpleaños buscando en facebook la primera foto yo recuerdo le dije a un chico como puedo hacer yo para tener esa fotografía y ponete en facebook hay post facebook desde 2012 en adelante tengo fotos y cuando digo fotos no yo trabajo no yo no digo que no trabaja además yo tengo otro poco de historia otro poco de historia y ahí largo todas mis y entre eso mariscal lópez por supuesto felicitaciones margarita realmente yo creo ya me echan no 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 lo que pasa es que tal como se dieron las cosas lo que vos dijiste estos campesinos que nadie sabe si dispararon algún tiro o no pero fueron los chivos expiatorios de un judicio pésimamente llevado y no solo por Jalil Rachid que fue el fiscal culpable sino por varias instancias judiciales jueces serviles serviles se cambió después el fiscal ah no no se fue subió como director y entonces todos los testigos que iban a declarar eran sus súbditos no lo que te decía es que si no hubiera gente como el país oliva como villamina como vos liderando no iba a tomar el estado público internacional que tomó como uno de los juicios más vergonzosos de la historia judicial paraguaya y que terminó del único modo que podía terminar porque era injusto que estos campesinos terminaran pagando por algo que no se iba a saber esto que llamamos como una primavera prematura antes de tiempo como los lapachos en flor que ya en julio junio junio bueno como una es un momento fuerte y un momento importante lamentablemente no es justicia como dijo no la pregunta que pasó en curu la justicia es resultado de la resistencia hay reacción de diferentes sectores hoy se pronunció la asociación rural del paraguay pero y que poder esperar de gente así hay que escucharle a todos y hay que poner la balanza lo que yo le decía ayer lo que yo le decía ayer a Estela prefiero que que no se sepa antes que esté condenada y en la cárcel gente injustamente y sin pruebas por eso yo le felicito al embajador porque es humano prefiero este estado hoy así porque mucha gente dice no puede ser que se deje impune que como se le va a liberar hay un acuerdo político no hay gente que 6 años estuvo presa y después porque la justicia y nunca la justicia le dijo por esto esto y esto sino que es más no existen elementos entonces prefiero este estado que aquel estado en donde la gente tenga que ir a cumplir porque había que buscar o encontrar algún tipo hay un adagio jurídico que dice más vale 10 culpables libres que un inocente preso y hay una parte del evangelio no me acuerdo donde que alguien se fue de madrugada a tocarle la puerta no sé si quería harina o que le faltaba y le molestaba le molestaba después ah cansado tome aquí lleve y váyase eso era ese era el papel de Guillermina Canón y Cogillo hasta la una una y media ahí ella más cara dura que yo yo detrás de ella hacíamos un buen dúo mientras que yo le reprendía ella hacía eso y yo detrás nos metía hasta bailaste con el baile sí no es el primer baile cuando le defenestramos en la universidad católica a Moreno Ruffinelli que era uno de los firmantes de la ley 209 Jorge Lara serio una personalidad vamos a bailar le echamos a este señor le sacamos de la universidad católica y bailamos y se cumplió al costado de la catedral ahí en la calle comuneros bailamos nadie iba a pensar eso y esta vez cuando parecía todo imposible aunque teníamos certeza porque el país de Oliva siempre venceremos y baila y cuando vencimos en este punto por lo menos le dije para ahí la promesa hay que cumplir y al comienzo no arrancaba y sabe que me dijo mírame mírame porque yo miraba por todas partes mientras bailaba porque había demasiado fotógrafo y supuestamente la pareja tiene que conversar mírame pero enseguida le dejé ya ya hubo al lema Margarita gracias por venir a compartir con nosotros lo que yo siento que ya me despiden no pero vas a volver con nosotros vamos a votar de Tereí la abuelita ya duerme muchas gracias Margarita muy amable que gusto que placer conversar escuchar y compartir y sobre todo con la esperanza de que de que alguna vez alguien pueda responder lo que pasó realmente en Curuguay hoy no pudieron hacer y por varias razones pero ya formará parte de otra propuesta gracias Estela Alfredo Andrés muchísimas gracias juntos podemos juntos podemos buenas noches hasta mañana tempranito el monumental chao y y y y y y y y